Sabes que te quiero a morir, que los sueños y amiguitos, que me usan el dolor Ahí llévame el espacio que no hay risa, caer con mi camisa No dame besos, que me llevan el mismo cielo Ahí me apresine como malicia, llévame de tu sonrisa el corazón Ahí me apresine como malicia, llévame el espacio con todo sentimiento Frente a venir, no me deje ir lento Cerra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que salga el sol La música se dueña de mí, que me pierdo en tu cuerpo Llegué que no es con tu fuego A tu señora quiero vivir, respirar de lucha En que una vez es lento Ahí llévame el espacio que no hay risa, caer con mi camisa En que una vez es lenta de besos, que me llevan el mismo cielo Ahí me apresine como malicia, llévame de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu poder, el dolor Lento, bailamos lento así con todo sentimiento Frente a venir, no me deje ir lento Cerra los ojos y vivamos el mismo cielo